Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja medio posis pa' probar prenda Diamante tema, la musa le va Y pa' de palestino pa' la carra bam bam Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja medio posis pa' probar prenda Diamante tema, la musa le va Y pa' de palestino Tengo la baby que me escucha y se mojan Par de amigas van, moñas agua el que me la volan Desde Michoacán, música que llega a Pakistán Puerto Minican, por el mundo que representan Son 500 más, vi en cash que van pa' en Caletán Tengo muchos fans y par de haters que me lo maman La baby llaman que donde estoy que ellas le llegan